Ella En su carita Dulces son sus labios Cuando con los míos Al ritmo de banda Calientan el frío Ella Es toda una dama Pien de porcelana Todita una diosa Pareciera niña Cuando yo la miro Se pone nerviosa Yo la miro fijo Ella se sonroja Se retiene el tiempo Dentro de mi alcoba La señorita Usa sus hechizos Y perfectos trucos Para enamorarme Yo caigo vencido Ante sus encantos No sé levantarme Y hoy entre tequila Dudas y suspiros Con el corazón Esta canción la escribo La señorita No soy de su clase Pero poco a poco Voy a conquistarla No será tan fácil Pero sé muy bien Que voy a enamorarla Para que sus días Sean solo míos Y no compare Dírenla Ella Me ha robado un beso Y me siento preso Ahora de su vida Parece mentira A ver cómo mi mano Toca su mejilla Y sé que la vida Pienso en otra cosa Solo tus ojitos Mis peinos de hermosa Y en esa sonrisa Sonrisa de diosa Te prometo el cielo Y también otra cosa Mírame a Alejandra Tú serás mi esposa La señorita Usa sus hechizos Y perfectos trucos Para enamorarme Yo caigo vencido Ante sus encantos No sé levantarme Y hoy entre tequila Dudas y suspiros Con el corazón Esta canción la escribo La señorita No soy de su clase Pero poco a poco Voy a conquistarla yo No será tan fácil Pero sé muy bien Que voy a enamorarla Para que sus días Sean solo míos Y no compare Dírenla Porque ella es solo mía Ella quiere que vivamos En tierras salvajes Un amor imposible